qué está pasando con nicolás maduro allí en venezuela estamos viendo el dictador venezolano un poco desmejorado en las últimas horas es increíble como nicolás desmejorado hasta con tenis anda en presentaciones presidenciales en ceremonias junto a embajadores internacionales nicolás maduro se está viendo muy desmejorado será que nicolás está pasando por una situación dramática de salud de salud emocional estamos hablando de que maduro pudiera estar yendo a donde un psiquiatra para que lo evalúe ya que es difícil la situación que lleva el dictador venezolano quien ha entrado en un juego difícil de salir como toda banda como todo grupo de delincuentes es difícil salir de la banda de difícil salir del grupo delincuencial nicolás quiere negociar es algo que se lo estoy diciendo miren esto es real saludo a la gran comunidad de venezolanos dentro y fuera de venezuela sobre todo a los que están en ese lugar tan bonito como lo es la unión de naciones europeas y también eeuu lo que está en eeuu en réplica dominicana que también están en colombia que son muchísimos están en diferentes lugares del mundo gracias por su aprecio gracias por la valoración y sobre todo por su constante apoyo a estos programas especiales que son hechos para que ustedes se informen miren miren ahí el chavismo está así como la cara de esa señora así mismo está el chavismo ya que hay una división mucho mayor ya el común divisor no son dos no estamos hablando de esos bandos son tres bandos nicolás maduro quiere abandonar quiere abandonar quiere negociar porque él sabe muy bien y colocar un arbolito en un acto presidencial en medio de una total un otoño tan caliente como el que estamos viviendo en américa colocar ese arbolito no simboliza de que el país está bien de que la economía está bien nicolás maduro recibe apoyo de naciones terroristas de medio oriente eso empeora más su situación se habla de que va a haber un alzamiento militar pronto pronto ya que padrino lópez en su momento dijo de que las cosas no estaban muy bien padrino trata diariamente de informar a sus militares de que van a mejorar las condiciones y cuando hablamos de condiciones de que no 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 nos referimos cuando hablamos de condiciones condiciones es que más dinero llegue al chavismo que más dinero puedan recibir los militares chavistas de diferentes medios como los narcóticos diferentes fuentes de ingresos tienen estos delincuentes para suplir a sus militares son muchos los militares que maduro ha empezado a conquistar a reconquistar militares que se habían que habían sido retirados por el diosado cabello que habían sido retirados hasta por chave hermano estamos hablando de militares que deben tener más de 12 14 15 hasta hasta 20 años retirados en sus casas quienes están todos barrigones han sido invitados a que vuelvan a tener misiones militar dentro de la cual en nacional bolivariana que está totalmente dividida como muy bien ustedes lo saben en venezuela la represión los constantes y punchazos de violaciones a los derechos humanos es algo es el día vi en venezuela si ha perdido lo que es el norte venezuela es un país que ahora mismo está atravesando por una división muy grande social dentro de los chavistas el pueblo venezolano todo el mundo sabe que votó a favor del mundo gonzález que la gente quiere democracia pero los chavistas están totalmente divididos y el gran temor es el gran temor ahora mismo la salud mental de nicolás maduro quien como le estoy diciendo se ve muy de mejorado y ha preferido no participar en eventos multitudinarios ya que puede ser que maduro se le salga la palabra y diga que realmente va a negociar sí mi gente maduro estás claro de que quieres negociar maria corina pregunta qué está pasando en venezuela con maduro qué le pasa maduro qué está pasando con maduro vamos a escuchar lo que dice maria corina señores vamos a hablar en este vídeo de algo muy serio vamos a hablar de las violaciones a los derechos humanos en venezuela todos estamos a favor de que hay que buscar la libertad pero qué está pasando en venezuela sobre esto de las violaciones a los derechos humanos vamos a hablar vamos a escuchar a maria corina qué está pasando con maduro se sabe descubierto perdieron toda legitimidad el mundo entero incluso los países que han sido cercanos por razones ideológicas por la razón que sea saben que perdieron entonces que empiezan a hacer bueno este tipo de reacciones que están dirigidas a asustar a su gente en cualquier país del mundo tú dices que va a romper relaciones con whatsapp y la gente se ríe lo que pasa es que por detrás hay vidas humanas y ellos que quieren aislarnos a nosotros aterrorizarnos que la gente se salga de los chats de whatsapp que la gente se encierre en sí misma porque como no tenemos medios de comunicación porque están todos censurados y perseguidos lo que nos quedan son las redes sociales me explico entonces quieren ir contra las redes sociales y este es un momento por el cual hay que darle más bien la seguridad a los venezolanos de que esto es hasta el final y hasta el final es hasta el final nunca maduro y su régimen han estado tan débiles como están hoy y nunca nosotros hemos tenido tanta fuerza como la que tenemos hoy y esto no tiene vuelta atrás y por eso los necesitamos a ustedes que ustedes sean la voz de venezuela frente al mundo que no permitan que nadie porque está haciendo negocio con el régimen porque tiene vínculos de cualquier tipo pretendan lavarle la cara a maduro con lo que ocurrió perdió unas elecciones y es el momento de hacer respetar la soberanía popular ejercida por el voto María Corina ha hablado acerca de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela refiriéndose a una llamada telefónica que hizo una madre de un joven de jóvenes que están siendo torturados en helicoide en el helicoide en diferentes cárceles de Venezuela dice ella lo vamos a colocar aquí escuchen por favor estos testimonios de las madres de los muchachos secuestrados por Maduro la maldad es la esencia de este sistema y la violencia lo único que les queda todos tenemos que luchar por cada uno de ellos y lograr su liberación Venezuela está entera unida con sus madres y sus familias en estas horas todos son nuestros hijos eso dice María Corina ¿a qué se refiere María Corina? a una llamada que hizo en uno de los medios más importantes informativos que hay ahora mismo en América Latina que recibió una llamada de una madre esta madre habló esto fue en NTN 24 ¿verdad? canal que tiene 15 años siendo grandioso allá en la diáspora dice que que no cuenten con él en un descuido de los custodios el esposo oigan eso expresión de uno de los jóvenes al recibir la visita de su tía quien asegura que lo consiguió deprimido y con dos tallas menos demasiado flaco oigan eso dice que está demasiado deprimido y dice que que no cuenten con él en un descuido de los custodios el esposo de Génesis Villarroel le confesó que ha intentado suicidarse varias veces y que estuvo hospitalizado bueno él dijo que intentó tres veces suicidarse porque ya estaba cansado que no quería vivir más porque esto era muy duro que a él lo están culpando de algo que en realidad no ha cometido a él le están poniendo terrorismo vandalismo e incitación al odio tan mal que lo vi que yo lo conseguí llorando el hijo de Eligia García fue detenido al salir del bodegón en el que trabaja es quien mantiene a la familia hoy está en la cárcel de Tocuyito su jefe de verdad estoy demasiado agradecida me han prestado mucho el apoyo ya que mi hijo también es un sustento de mi casa me ayudaba en todo con mis hijas es como un padre para mis dos hijas y yo pido la libertad de mi hijo porque mi hijo no es terrorista solo cuentan con una pensión de menos de 10 dólares para viajar a 200 kilómetros de Caracas y visitarlos con una pensión que con eso que contamos porque no tenemos ni siquiera dinero para trasladar ni buscar dinero para ir hasta allá a verlo a él voy a Valencia Tocuyito amanezco pasamos hambre pasamos frío tirados en un suelo esperando a ver si podemos verlo en 60 días solo los han visto una vez si miren libertad por Amilcar Gilmore es lo que le digo el chavismo aprejaba oiga como cambian las cosas el chavismo ha sido ha pisoteado a quienes los llevaron la clase más humilde que traición dios mío que traidores son esta gente por eso lo digo bien claro cuando yo veo miren yo veo esos videos y yo a mí me da ganas de llorar cuando los veo yo veo a esas señoras viendo pienso en mis tías pienso en mi madre pienso en mis abuelas coño mano eso no se hace eso no se hace lo que están haciendo con estos jóvenes y ver en esa gente lo que pasa es que como le estoy diciendo los chavistas utilizan esto como rehenes son rehenes meten presión y seguimos arrestando más niños ay si sigan chavistas sigan que lo de ustedes le va a llegar cuando le llegue yo no quiero ver al papa al papa Francisco saludo a la gente que es católica pero el catolicismo no tiene nada que ver con ese perverso papa que no dice nada de Venezuela porque el papa es comunista el papa le gusta esto el papa cree en esto el papa cree en la represión y tiene un doble discurso de paz no habla de Venezuela no habla de Venezuela pero si habla de de otras cosas verdad si hablas de otras cosas papa pero tú no hablas de eso tú no pides coño que respeten los derechos de la gente eso tú no lo pides señor papa usted es una figura ya no vale ni un peso el papa bien amigos ahora le quiero hablar sobre la represión y la violación de los derechos humanos escuchen esto por favor recientemente el gobierno argentino emitió órdenes de captura a través de la Interpol o policía internacional para que se produjera la detención de por lo menos 17 venezolanos militares involucrados en violación de los derechos humanos quien encabeza la lista Noguera Pietri Noguera Pietri fue comandante general de la guardia nacional y ha sido jefe de varias unidades militares donde se ha encargado de manera eficiente de la represión además de eso está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por legitimaciones de capital y el transporte manejo de armas de destrucción masiva muchos creen que estas son cosas que no son importantes y nada más lejos de la realidad que esto nadie que tenga una alerta de Interpol por haber participado a unos delitos de esta categoría puede estar tranquilo ni dormir tranquilo y mucho menos viajar a ninguna parte del mundo puede ser que te puedas estar relativamente seguro dentro de Venezuela pero eso tiene peso porque ese peso que lleva esa carga de esa orden de detención la llevan también los familiares o como dicen en Colombia les están respirando en la nuca hay que estar generales pero terminan en sargentos esa lista de 17 personas mencionadas todos no van a poder tener la misma protección y en algún momento van a tener que rendir cuenta y cuando les digo todo esto es porque tu mensaje no solamente los ciudadanos que tienen sus dudas sobre este tipo de acciones sino también un mensaje a aquellos que están involucrándose en estas actividades de violación de los derechos humanos yo les voy a decir algo quizás si usted se robó dinero del erario público hay alguna forma de resarcirlo que no tenga que ver con pena judicial o con que usted termine preso de alguna forma llegar a un acuerdo pero jamás va a haber un acuerdo si usted persiguió hirió asesinó o torturó a otro ser humano piénsenlo es un mensaje bien importante para cada uno de ustedes bien que quede claro que quede bien claro eso que dice Iván Sivinovich no sigan chavistas no sigan vamos a escuchar porque en Venezuela hay una división una división bien marcada de los mandos militares Maduro quiere entregar Diosdado no quiere entregar Jorge Rodríguez no quiere entregar Jorge quiere seguir siendo secuestrando personas eso fue lo que le enseñó su papá Jorge Rodríguez secuestrar violas derechos y serás un gran hombre le dijo su papá un día verdad y así mismo murió su papá por secuestrador hoy sin duda fue un día de triunfo para el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y para la causa de la libertad cooperativa populares más grandes en Caracas como Petare lo cual es una demostración de que persiste el coraje y la determinación de la gente de llegar hasta el final lo cual es una cosa verdaderamente alentadora en todo el mundo las manifestaciones pusieron la crisis venezolana en el centro de la agenda política y noticiosa un hecho que está siendo muy tomado en cuenta muy visto por los gobiernos al mismo tiempo también fue relevante ese segundo operativo cuando terminó que utilizaron cientos de motorizados para sacarla y llevarla a buen destino donde está resguardada a pesar de la vigilancia de los esbirros del régimen que estaban encima y por supuesto inmediatamente traté de confirmar todo lo que estaba pasando hablando con algunas fuentes militares y bueno este es el reporte que quiero compartir con ustedes me llama la atención que el mismo día en que la organización de estados americanos discutía y aprobaba una moción por consenso como hablamos ayer como se enteraron ayer las personas que están siguiendo la situación en Venezuela esta moción de consenso en Washington de la organización de estados americanos que le exige a la dictadura transparencia en la presentación de las actas por enésima vez no pero las actas nunca serán presentadas estuvo motivada al operativo que la dictadura montó para reprimir manifestaciones con motivo de la protesta mundial el siguiente alto oficial destituido fue el general de brigada Héctor José Cárdenas Daal comandante de la importante 41 brigada blindada con sede en Valencia es importante saber que oficiales militares de esta 41 brigada blindada ya se habían se sublevaron en el pasado en agosto particularmente de 2017 hace exactamente 7 años cuando se produjo aquella rebelión dirigida por el capitán de la guardia nacional Juan Cahuaripano que ustedes recuerdan contra la dictadura durante los cuales los rebeldes tomaron el fuerte de Panamacay en Valencia pues el comandante de esta unidad fue destituido o fue removido de su cargo ayer aunque esta rebelión de Cahuaripano y la toma después de la toma del fuerte Panamacay fue sofocada sin duda el sentimiento de sublevación permaneció en el seno de esa brigada algo que verdaderamente preocupa a la dictadura el tercer oficial removido de su cargo fue el general Jesús Manuel Carpio Medina actual comandante de la 11a brigada blindada en Fuertemara en Aracaibo sacando gente que están a ocuparse de la 41 brigada blindada cuyo jefe fue destituido para intentar sufocar una potencial rebelión que pudiera estar en marcha en este momento en Fuertemara entonces fue designado el general Gustavo Enrique Benavides Sánchez como nuevo comandante es importante notar que estas tres guarniciones militares en Caracas Valencia Valencia y Maracaibo juegan un papel crucial para el sostenimiento de la dictadura oigan eso el cuarto oficial removido en estas decisiones de Padrino López ayer fue el general de brigada Bismarck Maracoibo Castañeda Rodríguez comandante de la 43 brigada de artillería de campaña con sede en San Juan de los Morros estado huárico un dato muy interesante es que esta 43 brigada de artillería está adquirita o está bajo la misma predicción de la cuarta división blindada esa que dirigía en el pasado el general Raúl Baduel es que en Venezuela ha habido muchos cambios saben que en cualquier momento ocurre una desgracia para ellos Maduro está preocupado Maduro está pequeño se ve pequeño Maduro y yo le soy sincero yo mirando ese video de recibimiento de un delegado de un país terrorista de esto Maduro yo lo veo muy desmejorado eso miren eso desmejorado se ve desmejorado Maduro muy desmejorado Maduro miren 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 lo débil que está creo que esto se ve algo en una portada Maduro está enfermo Maduro está mal mira no se no se ha tirado el tinte ya está saliendo las caras Maduro está como la cara de esta señora así así está el Chavis durmiéndose cuando cuando le lleguen ahí se van a morir de un ya ustedes saben que familia suscríbanse y nos vemos luego bye bye chau